Música 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 Desprezando lo mucho que quiero A mi lindo pueblo, la gente y la paz Desprezando lo mucho que quiero A mi lindo pueblo, la gente y la paz La laguna, los campos, las chacas Son un medio para divertir Y acostado a una cruz de madera Que cuide que vela su tranquilo andar Y acostado a una cruz de madera Que cuide que vela su tranquilo andar Cantamos todos Soy cantor Si me voy, volveré Vierta la sigla de aquí en río negro A mi jacobas y no lo olvidaré Aunque siga buscando horizontes A mi pueblo unirte Yo regresaré Yo regresaré Gracias Gracias.